... ... ... ... ... ... ... ... Eso, eso, quería hacerlo yo... ... ... ... Cabrón, que cabrón Bueno, como os he dicho No he jugado a ningún Call of Duty, vale Es la primera vez que juego Nunca me ha gustado... No es que no me gustara Es que, bueno No me llama la atención los juegos de Shuken La verdad, de primera persona Cabronazo Joder Esto es tan pobre Bueno, se nota el mazo que son bots Porque Si fueran jugadores estaría muerto desde hace media hora Vale, me habrían pegado 20 tiros Mucho he durado, eh Muchísimo he durado Y nada, la verdad es que es un Es un modo muy Muy chulo Dios, me lo paso muy bien Con este modo Que cabrón, me los iba a cargar yo Cerdo Mierda 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 Cabrones 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 No, no Ay, que mierda Es verdad A mi se me olvida por esto Cabrones 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 No me matéis No me matéis Oh, Franco Franco Joder Le disparaba al suelo Veinte veces Mierda 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 Pasan, pasan de nosotros Porque van al... Van a donde está el... Esto Va, Andrej Deja Tamparo Consuelo Tamparo 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 Hemos perdido, obviamente, pero vamos a ver cuántas bajas hemos hecho. Coño, 60 bajas. Bueno, tú, 266, porque eres un punto máquina, eres mazo de mono, cabrón. Pero, la verdad, defensa es 99. ¿En serio? Claro, pero si la costaliste no te va a tener el punto, ¿sabes? Madre, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra y ya está. Está muy chulo este modo. Bueno, yo, para empezar a jugar, la verdad es que si sí trabajas así, era en modo fácil, ¿vale? O sea, estoy, estoy probando, ¿vale? No, practicando, como se dice. Así que, pues eso. Luego ya empezaré con un modo más difícil y luego ya contra jugadores. Porque, bueno, el modo historia no sé si será muy complicado, ¿no? Bueno, yo he probado la primera misión y está bien, ¿no? Es ni difícil ni fácil. O sea, bueno, normal. No, pero también es el nivel de dificultad, ¿está bien? Sí, bueno, pero en modo normal es fácil o...? No, está bien. Bueno. Sí, está bien, está bien. Bueno, ya veréis, no sé qué, no sé qué haré, la verdad. Pues, ala. Vamos allá. Vamos allá. O de repente. Juste aguanta su huevo, tío. Me ha dado con la bomba Madre En el último segundo Le dan toda la cabeza Podremos intentar de la verdad No veo, no veo, no veo Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto El punto caliente es no es Batería agotada Batering muerta en combate Reaper abatido Punto caliente disputado A la espera Que cabrón Que cabrón De un giro Espetra Batering muerta en combate Si, si, un tiro en la cabeza Lo acabo de ver, si Qué más, me he cargado dos ya más Me he cargado dos ya más, macho Tenía que haber esperado, tío Un poquito más A quien llegaran, me rodearan Bueno, menos me habrían matado Padre, eso se ha funcionado Punto caliente controlado El enemigo ha robado el punto caliente HATR ha llegado el camino Batería batida Ripper caído en combate Punto caliente controlado También vienen, también vienen También vienen Blanco abatido Aniquilado No, joder Es que no tengo lo de las espadas No, 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 no Ya vieron, ya vieron. No lo creo. Tengo que aprender a jugar con el mapa, tío. Joder, me engaña, chaval. ¿Has visto? Nada más cruzar en la puerta, me va a dar un culo en la cabeza. Increíble, tío. Efecto aliado en su zona. Sí, sí, pero ya he lanzado la bomba. Me han matado, sí, pero me he cargado a cinco o así. Esto es importante. Debe deportarse. No, 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 no. O sea, no, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no hemos conseguido defender nada, ¿no? No, han llegado justo a tiempo. Han salido todos volando. Joder, cabrones. ¡Cabrones! Joder. Es que además me matan duro en la cabeza, o sea. No se me hagan. 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 Madre. Ni una. Pero hemos ganado el punto alguna vez. Uy, es que me han venido todos a la vez Es imposible Joder, yo 58 Que mierda, dos menos Madre chaval Bueno, pues este ha sido la prueba que he hecho del Call of Duty Lo estoy probando, no tengo el juego todavía Y nada, la verdad es que me lo he pasado muy bien Me ha gustado mucho el juego Y seguramente me lo pillé Pero bueno, estoy esperando al Battlefront Y bueno, pues eso No sé si Pillármelo antes que el Battlefront O esperarme al Battlefront Y luego ya me lo Me lo pillo, pero bueno, no sé Ya veré Así que nada, bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y adiós Adiós